Horas y tres minutos El universo de la música con Beto Vega Todos los miércoles 20 horas por Alterground Radio Un recorrido por toda la historia contemporánea de la música Desde los inicios del blues, jazz, rock, música popular, música del mundo Música de los ochentas, noventas y dos mil Recorriendo todas sus vertientes con pequeños fragmentos históricos Que lleven al oyente a todo el enorme universo musical que nos rodea Esto es el universo de la música Yo soy Beto Vega y sean todos bienvenidos Alterground Radio, porque la música nos une Beto Vega, litera cátedra sobre la historia musical y géneros más representativos de todos los tiempos Hey amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches Sean todos nuevamente bienvenidos a este su programa El universo de la música Yo soy Beto Vega, su amigo Estamos aquí en la Alterground Radio www.altergroundradio.com Como siempre, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche Te acompaño en este programa donde descubrimos y hablamos de la historia de la música De todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas Y bueno, seguimos nosotros esta vez con la segunda parte de nuestro tema de la semana anterior Que son las bandas sonoras Esta vez nos toca hablar de las bandas sonoras Segunda parte, si viste mis redes y las redes de la radio Pues en el afiche vas a encontrar y encontraste el tema de esta semana Así que si te gustó el de la semana anterior Pues este te va a volar la cabeza como dicen Porque tenemos unos temas de películas Increíbles, increíbles A mí me encantan Y me imagino que muchos de ustedes los han escuchado Los han bailado Y los han vivido Tienen muchos recuerdos, como yo De películas, sobre todo en los años 80 Cuando éramos niños pues Y esas bandas sonoras sonaban por todas las radios Y por todas partes aquí en nuestro país Y en el mundo Agradecerles mucho siempre por estar conectados ahí Por dejarme sus mensajitos Estaré leyendo los mensajitos que dejaron la semana anterior Muchas gracias también a todos por eso Y bueno, vamos a empezar ya con nuestras reseñas Ya saben, nuestras reseñas históricas Y vamos a lo más importante luego Que son las canciones Para poder disfrutarlas en este miércoles Echarle mucha buena onda y mucha buena vibra A esta semana que estamos en la mitad Y que bueno, se viene un feriado largo Y esperemos pues que las cosas mejoren en nuestro país Que sigan las cosas siendo mucho mejores Y que sigamos adelante Sobre todo en la cuestión de trabajo en lo laboral Muchas gracias también por estar ahí De cualquier parte del mundo De donde te encuentres Y empezamos bueno con las reseñas Vamos a empezar hablando De una película Y un tema de la película Que se titula Ghost El cual fue escrita Y fue cantada Por un personaje Que se llama Todd Duncan Que fue un barítono afroamericano Con formación musical clásica Que interpretó numerosas óperas En los años 30 y 40 Fue la opción personal del compositor Josh Gerby Para el papel principal en el estreno de su ópera Porgy and Death En 1935 También actuó en varias películas En papeles secundarios Una de ellas fue Unchanged En 1955 Un film carcelario de serie B Que casi nadie recuerda La banda sonora incluía una canción Compuesta por Alex North y Hyde Sarit Que titularon Unchanged Melody En la película Todd Duncan cantaba una versión abreviada de la canción Lo que no podían imaginar los compositores Y el intérprete es que Unchanged Melody Llegaría a convertirse en una de las canciones más populares Del siglo XX Se considera que existen más de 500 versiones De esta melodía En 100 idiomas diferentes La revista Rolling Stones La incluye entre los 500 mejores canciones De todos los tiempos Ese mismo año En el 55 Fue nominada al Oscar A la mejor canción en la versión digital De Todd Duncan Aunque no ganó El Oscar fue para Love is a Many Splendored Thing Agradable balada perdida en el olvido En la década de los 50 Se realizaron numerosas grabaciones De Unchanged Melody Por diferentes artistas Algunos tan famosos como Harry Belafonte Y Jim Vincent Y que alcanzaron los primeros puestos En las listas de éxitos Con el tiempo decayó su popularidad Pero inesperadamente en 1965 Unchanged Melody Saltó de nuevo a la fama En una versión producida por Phil Spector E interpretada por los Righteous Brothers Curiosamente era la cara B de un disco Cuyo tema principal era Hang on You Esta versión que es la más conocida De todas las épocas Fue utilizada en la película Ghost Lo que puso en un relanzamiento La canción Los jóvenes de los 90 No hablaban de Unchanged Melody Sino de la música de Ghost En 2005 Cyndi Lauper fue nominada Para un Grammy Por su interpretación De esta canción Así como estamos hablando De Unchanged Melody De los Righteous Brothers Del año 1966 Este tema pues Es el icono de la película Ghost Para todos los que vimos Esa película Bueno y los que Les guste el romanticismo Y esas películas Bueno que Son medias lloronas Y te hacen llorar Pues esta canción La escuchamos Y nos recuerda pues A esa película Y a esas épocas De los 90's A pesar de ser una película Una canción Hecha en los 60's Vamos a escuchar Unchanged Melody En la voz de los Righteous Brothers Nos vemos después de esta canción No se desconecten Seguimos en el universo De la música Oh my love My darling I've hungered for Your touch A long lonely time And time Goes by So slowly And time Can do so much Are you still more I need your love I need your love God Spend your love To me Lonely rivers flow To the sea To the sea To the open arms Of the sea Lonely rivers sigh Wait for me Wait for me I'll be coming home Wait for me Oh my love My darling I've hungered I've hungered for your love Oh my love And time And time And time Goes by So slowly And time And time Can do So much Are you To me Too much I need your love I need your love I need your love I need your love To me To me To me Un hermoso tema Unchanged Melody de la película Ghost y vamos a hablar ahora de otra gran película de los años 70 también la semana del 26 de agosto de 1978 Frankie Valli conseguía el número uno en la lista americana de singles con la canción Grease que daba título a la película, la película basada en la obra del mismo título fue uno de los grandes blockbusters de ese año y la banda sonora vendió más de 30 millones de copias el primer single que salió fue Grease, una canción que había escrito Barry Giff de los Bee Gees el trío venía de arrasar con fiebre del sábado por la noche de hecho la banda sonora todavía estaba muy arriba en las listas cuando apareció la banda sonora de Grease en abril del 78 al ser una producción de R.R.E.S.O. el sello de los Bee Gees y encima con John Travolta en el papel principal se le pidió a Barry Giff que hiciera el tema central la escribió en solitario y de hecho mucho después que el resto de la banda sonora Barry que estaba inmerso en el proyecto del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band invitó a sesiones de grabación a Peter Frampton para que tocara la guitarra Barry cantó en los coros y utilizó además a músicos que estaban tratando en el disco trabajando en el disco de su hermano Andy Giff y que él mismo producía y componía una canción ícono de la época de los 70s y bueno que muchos la escuchamos y que da inicio a la película Grease que es una película súper chévere a mí me encanta mucho la vi de muy niño y me recuerda mucho a mi infancia en la voz de Frankie Valli escuchemos el tema Grease de 1978 de la película con el mismo nombre. Este miércoles empieza power, empieza súper movido y esta canción pues si te gusta bailar vamos échale ganas a este miércoles estamos en el universo de la música soy Beto Vega tu amigo y se viene Grease ¡Suscríbete al canal! 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 Increíble canción con el señor Frankie Valli, recuerdos importantes de nuestra niñez y de muchos que vivieron esa época con el tema Grease, increíble, increíble, una canción súper linda y la película es súper chévere, entretenida, muy bonita y es un ícono de los años 70. Hablemos de la siguiente película, en el año 1980 Irene Cara consiguió un papel en una película importante lo cual tuvo lugar como dijimos en el año 80 con la película Fama, Fame, en dicho largometraje Irene interpreta el papel de Coco Fernández, la instructora de baile del centro de la escuela de música, en su papel Irene demuestra sus dotes artísticas tanto en el canto como en el baile, este papel fue muy positivo para la cantante ya que le sirvió para darse a conocer a nivel internacional, Irene obtuvo el globo de oro por este mismo papel poco antes de la entrega de los Oscars en el año 81, además del papel que interpretó le sirvió a Irene para conseguir otros premios como por ejemplo el Oscar a la mejor canción en el año 81, poco tiempo después de la película se retransmitió una serie de televisión que llevó el mismo nombre de Fama, vamos a escuchar el tema Fame de Irene Cara del año 1980, una canción espectacular de la época que comenzó esas películas sobre los bailes y toda esa onda ochentera pues de todas esas coreografías y toda esa música increíble también, así que Irene Cara nos acompaña esta noche con el tema Fame de 1980, un tema especial, espectacular, muy bailable, así que disfrutémoslo y nos vemos después de este temazo, todos estos temas son impresionantes así que no te desconectes, estamos en 17 minutos, nos vamos hasta las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 A veces las cosas solo se sienten bien No hay mucha ciencia Como esta música Siento que va conmigo O como estos jeans Lee Me quedan bien Y Lee me queda bien Porque va conmigo Lee Jeans Me quedan bien Van conmigo Estamos de vuelta Fin de espacio publicitario Siempre agradeciendo a Lee Jeans Por su auspicio Muchas gracias por confiar en nosotros Y siempre estar ahí ofreciendo Sus productos de gran calidad No se olviden, vayan a sus tiendas Están en todas las partes del país Así que Muy recomendada su ropa Y no se olviden de visitarlos Vamos a hablar de una película Y de una canción Que es también muy conocida Arthur's Theme Es una canción escrita y compuesta por Christopher Cross Co-escrita por Burt Bacharach, Carol Beyer y Peter Allen Producida por Michael O'Marshan Para la película Arthur De 1981 Ganadora del premio Oscar A la mejor canción original de dicho año La versión original de la canción Está cantada igualmente por Christopher Cross La canción fue lanzada al mercado El 3 de agosto de 1981 Por la compañía discográfica Warner Bros Records Está clasificada como de género soft rock Con una duración de 3 minutos 52 La canción alcanzó el número 1 de la popular lista Billboard Hot 100 en octubre del mismo año Y en las listas de las 100 canciones más representativas Del cine estadounidense Realizada por el American Film Institute Quedó en el puesto número 79 Vamos a escuchar el tema de Christopher Cross Arthur's Theme De la película Arthur's Con el increíble señor Dudley Moore Y la cantante y actriz Liza Minnelli Actuaron en esta película los dos Así que vamos a escuchar el tema De Christopher Cross del año 1981 De la película Arthur's Once in your life You'll find her Someone who turns your heart around And the next thing you know You're closing down the town Wake up an instant with you Even though you're left You're way across town Wondering to yourself Hey, what have I found? Wish I could go Between the moon and New York City I know it's crazy But it's true If you can get caught Between the moon and New York City The best that you can do The best that you can do Is fall to love Arthur, he does as he pleases All of his life His master's choice And deep in his heart He's just He's just a boy Living his life One day About the time He's showing itself A pretty good time Laughing about the way They want him to be When you get caught Between the moon and New York City I know it's crazy I know it's crazy But it's true If you can get caught Between the moon and New York City The best that you can do The best that you can do The best that you can do Is fall to love I know it's crazy At this moment I don't care I know it's crazy I know it's crazy You can do Here it is Your Vampire I know it's crazy ¡Gracias por ver! 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 lindo programa, un saludo para mi esposo Edgar y a mi hijo Nicolás, un saludo para ellos también, Estrellita mi amiga, muchas gracias también a Viakio, que nos deja un saludo, mi amigo Juanito Samaniego, excelente contenido, que genial, ánimo para ir entretenido a cualquier parte, adelante, el rock y la cultura, Alte Ground Radio, Susanita Zapata, que nunca puede faltar, felicitaciones, Beto Vega, un excelente programa y linda música, Carlitos Aguilera, también nos dejó la respuesta de la pregunta de la semana anterior y también un saludo muy grande para él, pues el hombre es el máster en las películas, siempre sabe mucho de películas, así que Carlitos Aguilera, un gran amigo, a mi hermano Pablo, gran programa y me hizo cantar algunas canciones, saludos y a mucha gente también más que se conectó esa noche, la semana anterior, a Chabelita, desde Chiclayo, así que por allá por el Perú, también nos escuchan en Lima, a todos mis amigos por allá, muchas gracias por estar conectados y les mando un fuerte abrazo, un beso a todas las personas que siempre me escuchan y me dan su apoyo y respaldan este programa y a la radio, muchas gracias a todos por su excelente apoyo y bueno nos vamos con el siguiente tema que en realidad no creo que necesite mucha presentación, vamos a escuchar al señor Hugh Lewis and the News con el tema de Power of Love del año 1985, el tema principal de la película Back to the Future, la primera parte, así que sin más preámbulos escuchemos al señor Hugh Lewis and the News y bueno recordemos a Marty McFly y al Doc en esta película Back to the Future. ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando Altergan Radio www.alterganradio.com desde cualquier parte del mundo donde te encuentres y de rebote nos vamos con otro temazo de esta película que tiene varias canciones pero esta es otra en la que Marty McFly empieza coge su guitarra en el baile de graduación de sus padres y comienza a tocar la guitarra un blues increíble del señor Chuck Berry una canción original de él pero que la hicieron una versión para esta película. Se titula Johnny B. Goode del año 1985 del tema del soundtrack de Back to the Future una canción que no la cantó Michael J. Fox pero es una versión súper excelente así que escuchémosla y diviértete mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que dejar de rogarle a tu ex Mejor chatea con nosotros En Alter Ground Radio puedes interactuar Con nuestros locutores totalmente en vivo Apunta a nuestro Alter Chat 096-335-9912 Alter Ground Radio Porque chatear nos une